En cuanto a calorías se refiere, generalmente el ser humano se preocupa mucho con la medición de calorías y cuando me pregunta sobre el CrossFit, me pregunta, ¿cuántas calorías yo quemo aproximadamente por clase? Generalmente las calorías en la clase no es lo importante, sino, ¿qué es lo que hace CrossFit para mí a nivel global? Primero, está el desarrollo de la masa muscular. Ahora, en el CrossFit no desarrollamos una masa muscular con una hipertrofia grande, como tipo fisiculturista, pero se puede obtener un buen cuerpo. Este desarrollo de masa muscular va a garantizar que uno queme mucho más calorías a través del día. Así que no es tanto la preocupación de cuántas quemé en ese entrenamiento, porque puede ser un entrenamiento corto, de dos o tres minutos, sino el efecto a largo plazo que tiene el CrossFit. Lo que sí está garantizado es que a medida que pasa el tiempo entrenando CrossFit, uno quema una mayor cantidad de calorías durante el día, incluso en los días que no se entrenan.